Gracias por continuar en sintonía de esta, su revista informativa preferida de todas las tardes, su punto de encuentro hoy con un invitado de lujo hablando de lo que ha sido la cultura durante este año 2022. De inmediato le vamos a dar la bienvenida al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Bienvenido a este, su punto de encuentro y amigo de la casa también. Gracias por ese generoso recibimiento. El lujo, lo siento yo, de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Ernesto, hablando de lo que ha sido la cultura en este año 2022, cómo se ha desarrollado durante estos 365 días, ya a poquitos horas prácticamente de finalizar este año. ¿Cuál fue el empuje y el avance que tuvo la cultura en nuestro país después de venir de los embates de la pandemia? Bueno, después de los más duros embates de la pandemia, que continúa, hay que mantener todavía las previsiones porque el fenómeno sigue presente. No debemos relajarnos ni cuidarnos. Y debemos decir que también en ese contexto que tú, Mariana, nos has puesto, incluyamos el bloqueo criminal contra la patria de Bolívar, que no es poca cosa. Es decir, cada logro, cada conquista, cada paso adelante es un paso, un logro y una conquista heroicos de un pueblo al que pretendieron asfixiar. Lo decían abiertamente, hay que asfixiar a Venezuela. Y el pueblo venezolano, con mucha dignidad, en medio de rigores, dificultades, problemas, obstáculos, no se dejó asfixiar. Salió el paso. Salió, salió pa'lante. Y en el campo de la cultura no estamos exentos de las heridas, de los dolores, pero podemos decir que el año es un año con grandes realizaciones en este campo. Verdaderamente sorprendente el caso, por ejemplo, del cine. El cine venezolano que ha sufrido los embates del bloqueo, de la pandemia misma, como pasó en el mundo entero. Pues en Venezuela es una gran noticia. Tenemos 27 estrenos de cine venezolano este año 2022. Eso es una cifra grande en cualquier país del mundo, pero sobre todo en un país golpeado como Venezuela. Eso por mencionarte solamente el caso del cine. Nosotros en este año 2022 tuvimos por primera vez el Festival Internacional de Teatro Progresista, en el que estuvimos entre julio y agosto aquí una cita internacional de las artes escénicas con teatro de la mejor calidad, mostrando además un enorme músculo del teatro, de las artes escénicas de Venezuela. Eso no se improvisa de un día para otro. Para poder tener un festival de esas características, que la gente recuerda con mucho cariño, con participación de agrupaciones extranjeras, pero muchas agrupaciones venezolanas, tiene que haber un trabajo constante de directores, actores, actrices, utileros, productores, libretistas que están allí, somente de carne y hueso, que están aferrados a las dinámicas culturales, a pesar de que tienen presiones o tuvieron grandes presiones y seguramente seguirán resistiendo a la tentación de emigrar hacia otras áreas que pueden ser más rentables, entre comillas. Pero la rentabilidad espiritual que tiene el arte, que tiene la cultura, no la compara con nada. Y por eso tenemos una potencia cultural en Venezuela con grandes realizaciones, como te decía, en muchos ámbitos. Sí, así es, Ernesto. Y también tomando en cuenta que Venezuela también está abierta a recibir estos artistas que han venido a mostrar sus especialidades, sus distintas artes en estos festivales que se han realizado, como ya mencionabas el del teatro, pero también se han realizado ferias como la Feria del Libro. ¿Qué se espera para el 2023 en cuanto a estos festivales para seguir reuniendo artistas nacionales e internacionales? Bueno, el presidente Nicolás Maduro Moros, al cierre de este Festival Internacional de Teatro Progresista, anunció que vamos a mantener lo que se va a mantener. Este año vamos a la segunda edición de este festival y queremos, digamos, multiplicar ya ese fenómeno que se dio y llevarlo a todas las entidades federales de Venezuela, que no quede en ningún estado del país sin participar del Festival Internacional de Teatro Progresista. Lo mismo que la Feria Internacional del Libro de Venezuela, que ahora inicia en su mayoría de edad, en su edición número 18 que ocurrió recientemente, va a su ruta regional, es decir, vamos a todos los estados. Y un compromiso que anunciamos en la Feria aquí en Caracas fue que la próxima es en el Zulia. Así que nos vamos para el Zulia. Hermanos y hermanas, zulianos y zulianas, vamos para el Zulia con la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Comenzamos por ahí la ruta regional que nos debe llevar también a todos los estados. Y bueno, tú sabes que la cultura es una cosa muy amplia. Tú empiezas a mencionar sectores y empiezas lamentablemente a dejar por fuera a la gran mayoría. Nosotros tenemos, por ejemplo, el día de ayer se realizó en varios lugares de Venezuela las festividades tradicionales por el Día de los Santos Inocentes. Aquí en Caucagua se realizan todos los años los bandos y parrandas, que son una de las manifestaciones que Venezuela ha postulado ante la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Yo aprovecho para saludar a la gente de Caucagua. Este año no los pude acompañar, pero la calle está durísima, como dicen ellos allí, los boleros. Pero lo mismo sucede en Sanar en el estado de Lara con las Zaragozas. Tenemos los locos y locainas en varios estados del occidente del país. Tenemos el mono de Caicara, en Monagas. En fin, si me pongo aquí, están en pleno curso los Chimbangles de San Benito, que están en la costa oriental del lago de Maracayo y en otras localidades del país. De modo que Venezuela tiene dinámicas culturales vivas, permanentes, que han sido muy golpeadas, pero que se han podido preservar, mantener en el tiempo y que han tenido una expresión heroica al, digamos, registrarse con un calendario inamovible. Tuvimos recientemente la inscripción de San Juan Bautista, los tambores de San Juan, en las listas del Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Y las fiestas de San Juan, pues, este año fueron tremendas por ese hecho, ¿no? Y también tenemos el sector artesanal, acabamos de realizar la feria artesanal de Buen Vivir, donde, por cierto, yo quisiera hacer énfasis en lo siguiente, allí nosotros dimos detalles del primer festival nacional de pesebres, que el presidente Nicolás Maduro Moros lanzó el día 14 de diciembre, y en apenas 10 días, porque cerró hace poco el 24 de diciembre, el lapso de postulaciones, pues hemos tenido unas, digamos, candidaturas hermosísimas de creatividad inmensa en torno a esa tradición venezolana que es el pesebre, que por supuesto, siendo una tradición de origen religioso, tiene expresión en otras partes del mundo cristiano, pero que en Venezuela forman parte importante de nuestra identidad, trascienden lo estrictamente religioso para ser parte de la identidad de esa Venezuela hermosa y bella en la que nosotros crecimos. De modo pues que ya tenemos las primeras cifras que arroja esta convocatoria, este primer festival, tenemos 429 postulaciones, porque fueron 10 las categorías que lanzamos. Mejor pesebre con material de reciclaje, se presentaron 57 postulaciones. Mejor pesebre comunitario, 15 postulaciones. Mejor pesebre estudiantil, 12 postulaciones. Mejor pesebre institucional, 102 postulaciones. Mejor pesebre en espacios públicos, 30 postulaciones. Mejor pesebre viviente, 33. Mejor pesebre tradicional, 138. Mejor pesebre de vanguardia, 12. Mejor pesebre hecho por niñas y niñas, 21. Mejor pesebre hecho por adultos mayores, 9. De estos 429, ya hay una preselección de 47, que fueron los que, digamos, los finalistas. ¿Por qué 10%? Los finalistas que cumplieron con ciertos parámetros y están sometidos a la evaluación de un jurado que está en este momento deliberando. Yo quiero saludar y agradecerle a estos venezolanos que aceptaron formar parte de nuestro jurado. Lo encabezan nuestro hermano, el padre Numa Molina, que está ahí rodeado de dos mujeres. Con él está la periodista María Antonieta Peña, conocida a través de las pantallas de este y otros canales. Y también nuestra compañera Aracelis García, que es la presidenta de la Red de Arte, el organismo que ha escrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lleva la relación con los artesanos de Venezuela. De modo pues que entre ellos tres están deliberando sobre esas 47 candidaturas preseleccionadas y deben emitir un veredicto. Nosotros debemos anunciar públicamente este veredicto el día 6 de enero, el Día de los Reyes Magos. De modo pues que estamos en el tiempo de la incógnita de cuál será la decisión. ¿Cuál será la decisión? ¿Qué aspectos están tomando en cuenta, Ernesto, para seleccionar al ganador del mejor PSV? Bueno, fíjate, yo te leía las postulaciones porque tuvimos unas categorías que elaboramos por supuesto con antelación, pero cuando tú ves los pesebres que se postulan, tú encuentras varios que perfectamente caben en distintas categorías. Por ejemplo, hay unos pesebres tradicionales hechos por adultos mayores que tienen reciclaje, que tienen participación comunitaria y que son de vanguardia. Entonces, es una dificultad encasillarlos a cada uno, pero en todo caso es trabajo del jurado valorar las características de cada uno de ellos. Pero lo que sí te puedo decir es que fue una muestra muy rápida de 10 días de un fenómeno masivo que se da en Venezuela. Fíjate tú, en las instituciones es común que los trabajadores se reúnan, tanto en las públicas como en las privadas, a la construcción del PSV, lo mismo que en las familias, en las comunas, en los consejos comunales, en los clubes deportivos, en los centros religiosos ni hablar. En fin, es una tradición que además convoca a la colectividad. No es una tradición individualista, sino que nos convoca a todas y a todas. Y por eso es muy importante esta iniciativa que el presidente Nicolás Maduro Moro tuvo de convocar este festival. Este festival es el primero que se realiza. Debo resaltar que, por cierto, los pesebres venezolanos participan en el Vaticano en la exposición de pesebres que se realiza todos los años allá. El diputado Doyle Hernández ha estado, digamos, encargado del relacionamiento con el Vaticano, ahora con nuestro embajador Ian Carlos Torres. Y Venezuela está presente allí con dos pesebres. De modo que ese pesebre venezolano es una parte importantísima de nuestra identidad cultural. Y estoy seguro de que la premiación va a ser bien recibida. Aprovechamos además para difundir los pesebres postulados. Va a ser muy bonito cuando, digamos, mostremos cada uno de ellos. Ernesto, es momento de establecer una cortísima pausa acá en este punto de encuentro. Al regresar seguiremos hablando, preguntas que me quedan en el aire sobre este festival de pesebres y también sobre qué viene para la cultura nacional durante el año 2023. Vamos a una pausa y regresamos con más de este, su punto de encuentro. Gracias por continuar en sintonía de este, su punto de encuentro. Conversamos con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, sobre lo que ha sido el festival de pesebres. Una convocatoria que se ha hecho por primera vez en nuestro país. Ernesto, se me quedaban un par de preguntas antes de ir a la pausa. Una de ellas es cuántos estados están participando y cuál ha sido la convocatoria regional. Y también, sí, dada a la masiva participación que ha tenido este festival, se espera realizarlo en el año 2023. Correcto, fíjate, esta es la primera edición. Cuando uno hace las cosas por primera vez, eso sirve para uno corregir ensayos y errores e ir perfeccionando. Entonces, una de las previsiones que tenemos es que el año entrante podemos hacer finales regionales, de modo pues que puedan participar los mejores de cada estado, llamémoslo así. En este caso tenemos postulaciones de todos los estados del país, todos los estados, incluyendo el Amazonas, el Tamacuro, que son las que normalmente se consideran como las más remotas de la capital, pero no, ahí la gente del Amazonas y del Tamacuro están participando. Y bueno, el año entrante con toda certeza tendremos la segunda edición del Festival Nacional de Perú. Ayer justamente acá en Punto de Encuentro presentábamos mediante un video que nos enviaron a través de las redes sociales unas personas que no participaron, no llegaron a la convocatoria, quedaron por fuera, pero también hicieron un pesebre hermosísimo, entonces hacemos la invitación para que el año próximo puedan participar en este festival. Como ya lo decías, no es una tradición que es de una sola persona, sino que fomenta la unión familiar, sobre todo de poner cada animalito, cada casita, cada detalle que forma parte de estos pesebres. Y sin duda alguna pues estaremos muy atentos de quiénes serán los ganadores de cada una de estas 10 postulaciones. Ernesto, ¿qué sea? Perdón, son 47 postulaciones y va a haber 10 ganadores. Uno por cada una de las 10 categorías. 10 categorías, 10 categorías. Ernesto, quisiéramos saber qué depara para la cultura en el año 2023, cuáles son esos nuevos proyectos, quizás intercambios culturales con otras naciones, qué se espera para la cultura venezolana durante el año 2023. Bueno, fíjate, si nosotros empezamos el 2022 con precaución por todo, digamos, el impacto que trajo la pandemia, por el rigor, los dolores del bloqueo, y nos sorprendimos de las posibilidades que tuvo la cultura venezolana de visibilizar sus dinámicas, este año que se avizoraba, digamos, menos, digamos, pródigo en ese tipo de logros, de conquistas. Oye, yo no quisiera, digamos, establecer comparaciones odiosas, pero pienso que estamos comenzando mejor el año 2023. Es decir, empezamos con mejor pie y con mejores perspectivas que el año pasado, que este año que está terminando mejor. Entonces, creo que en todos los ámbitos, en todos los campos de la cultura, nosotros tenemos grandes posibilidades para desarrollar, además, una economía cultural. Todas las dinámicas culturales tienen detrás una dinámica económica que también ofrece posibilidades de desarrollo para la sustentabilidad de las distintas disciplinas. Y la presencia del Estado, que está, digamos, también golpeado en sus capacidades financieras. Bueno, lo que le han hecho a Venezuela no es poca cosa. Es colocarle unas agujas malignas en los puntos más sensibles de su economía para impedir que el Estado ejerza sus políticas. Ahora, el presidente Nicolás Maduro Moros, con su equipo de gobierno, han logrado buscar los caminos, digamos, inimaginables para ejercer esas competencias. Y en el campo de la cultura, vamos a continuar contando con el Estado, con la República Bolivariana de Venezuela, esa que quisieron disolver, esa es la que le montaron un gobierno paralelo, esa es la que le confiscaron los lingotes de oro en Londres, esa es la que le robaron cítricos, esa es la que le robaron monómeros para montar una red de corrupción. Ese mismo Estado va a estar presente en la cultura venezolana, en el apoyo a las dinámicas culturales. Con, por supuesto, cosas que mejorar, cosas que corregir, desafíos que tenemos por delante, tenemos muchísimos, pero lo importante es ese dato. Hay un Estado nacional, una República Bolivariana de Venezuela soberana, que logró sortear grandes dificultades, que tenemos dificultades todavía muy grandes que sortear, pero que tiene la voluntad, la decisión política, de mantenerse como actor fundamental del apoyo, impulso a las dinámicas culturales del país. Sí, por supuesto, digamos, siempre será insuficiente. En los mejores momentos, llamémoslo así, cuando no teníamos el bloqueo inclemente, había también insatisfacciones, porque, digamos, que cuando tú haces un festival de teatro, por ejemplo, hay sectores, otros sectores de las artes, que se sienten un poco celosos porque dicen, bueno, yo también tengo cosas que hacer, se entiende, se comprende, por eso nuestro esfuerzo es tratar de aplicar lo que el profesor Aristóbulo Isturi proclamaba, que es la doctrina del queso rallado. Cuando tú tienes un cuarto de kilo de queso y tienes bastantes comensales, ese queso rinde más y tú lo rayas. Entonces la idea es rayar lo más posible el queso para que alcance para todo, para que todas las dinámicas culturales puedan sentir de alguna manera el respaldo del gobierno bolivariano para hacerse presente. No podemos aspirar a que las dinámicas culturales sean, digamos, todas autosustentables. Por ejemplo, la poesía, si no hubiese una política del Estado para la promoción de la poesía, si no hiciésemos el Festival Mundial de Poesía, como lo hicimos el año pasado, como vamos a hacerlo este, pues no habría poetas, porque digamos que en ninguna parte del mundo la poesía se autosustenta. Pero la poesía forma parte también de la identidad venezolana. Este es un país de poetas. Cuando digo poetas me refiero a los hombres y a las mujeres también. La música, que es una industria cultural, nuestro desafío también es robustecer la industria musical venezolana, que Venezuela siendo una potencia musical tiene que tener un desarrollo superior en este campo. Es un desafío. Lo mismo en las artes escénicas, lo mismo en el campo editorial. Nosotros hicimos esta feria del libro con nada más y nada menos que 200 títulos en editoriales del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y otras editoriales del sector público y privado. Pero sabemos que todavía hace falta mucho por andar para que nosotros tengamos plenitud de operación de nuestras capacidades en el campo editorial. Por ejemplo, hay imprentas en este país que están listas para ponerse a imprimir libros y el impulso a ese sector es importante. Por ejemplo, nosotros nos interesa el desarrollo de las librerías privadas. Ha habido los tiempos recientes por el impacto del bloqueo y también por el impacto del cambio tecnológico. Acuérdate que ahora la lectura pasa por lo digital. Entonces, en el mundo entero las librerías están sufriendo. Hay países desarrollados que tienen políticas incluso de subsidio a las librerías de papel, del libro de papel. Nosotros hemos tenido algunas que han cerrado, ciertamente, pero queremos apoyar a las que existen, promover que existan más librerías. Estamos remodelando, pronto vamos a reinaugurar la librería Aquiles Nazoa del Teatro Teresa Carreño, que es de librerías del Sur. Queremos convertir ese espacio en un espacio de encuentro también para la cultura, de encuentro entre los escritores y los lectores. Entonces, queremos además este año ahondar, ahonar en el hermanamiento entre Colombia y Venezuela. Y hemos anunciado ya que estamos invitando a la hermana República de Colombia como país invitado de honor en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, la número 19. Entonces, bueno, vamos a acercarnos todavía más a los hermanos colombianos, que Colombia además es una potencia también editorial, grandes escritores, escritores colombianos, editoriales con los que vamos a tener intercambio con nuestras editoriales, con nuestros escritores y sobre todo nuestros lectores. Y así como Venezuela está invitando a países hermanos como Colombia, ¿se tiene previsto participar, que Venezuela vaya a participar a otros países en distintos festivales a nivel mundial? Sí, ese es otro tema. Nosotros queremos recuperar la presencia de Venezuela en festivales internacionales y ferias internacionales, por ejemplo, en las ferias del libro. Son grandes ferias importantes del libro en el mundo en las que Venezuela va a tener presencia. No quiero, mientras no tenga las cosas amarradas, jugar posición adelantada, pero vamos a hacer todos los esfuerzos porque el libro venezolano, los autores venezolanos, estén presentes en distintos escenarios internacionales. Yo quiero anotar como un gran éxito de Venezuela en medio de la pandemia y en medio del bloqueo, que por primera vez libros venezolanos impresos en Venezuela, la de autores venezolanos, están circulando en las librerías y en las ferias del Fondo de Cultura Económica de México. Usted puede ir a las librerías del Fondo de Cultura Económica de México, allá en México, a las ferias de libros que ellos organizan y se podrá encontrar con libros de autores venezolanos, autores venezolanos impresos acá. Eso lo logramos hacer mediante una política de intercambio, de comercio justo, a través de la cual ellos nos entregaron una cantidad de libros que tenían aquí en nuestro país, en la librería del Fondo de Cultura Económica de México, que estuvo cerrada un tiempo, y nosotros intercambiamos esos libros de los mexicanos por libros venezolanos. Y con el apoyo de Conviasa, quiero aprovechar para agradecer a Conviasa, pudimos enviar, y mira, me quedo corto, son unos 30.000 libros, 30.000 libros venezolanos que están en este momento en México a disposición del público de ese país. Y eso es muy importante, porque forma parte del diálogo cultural. Tienen que leerse las letras venezolanas en el mundo, no solamente en nuestro país. Y eso fortalece además a la nación. En un país cuya música se escucha en el exterior, un país cuyas letras se leen, cuyas artes escénicas hacen presencia en el exterior, cuya artesanía se hace presente en el exterior, es un país que muestra fortaleza. Y yo creo que Venezuela, con todo lo que intentaron hacerle, ha tenido en el campo de la cultura un músculo fundamental. Es una verdadera fortaleza nacional, que en cualquier circunstancia nosotros hayamos podido contar con los creadores de Venezuela, que han estado, como te decía hace un rato, oye, trabajando en su área, a pesar de los pesares. Mucha gente se dedica a la pintura, a la poesía, a la artesanía, al cine, al teatro, a la música, a la práctica de las tradiciones. Esto que te decía sobre las manifestaciones que son patrimonio de la humanidad. Mira, eso se hace porque viene una obligación familiar de generación en generación. Entonces, los que hacen los sanjuaneros, los sanpedreños, los abandos y parrandas, los locos y los caen a la zaragoza, los pastores del niño Jesús, los chimbangles, o sea, en fin, si me pongo a enumerar aquí, no paramos, porque hay un montón de manifestaciones venezolanas que son patrimoniales. Y bueno, nosotros estamos en la ruta de la postulación de varias manifestaciones culturales, pero hay dos que yo quiero mencionar. Una, la arepa. Nosotros iniciamos en Anzuategui la sustanciación del expediente para postular ante la UNESCO a la arepa como patrimonio cultural y material de la humanidad. Además que la primera vez que se escuchó la palabra arepa fue en el pueblo de los Cumanagotos. Correcto, así es. En el pueblo indígena Cumanagoto con asiento en el oriente venezolano, el vocablo arepa viene de allí, es una voz indígena venezolana. De modo pues que vamos a impulsar, iniciamos ahí en Anzuategui ese expediente y el otro expediente que está dándole la vuelta al país, lo lleva adelante el Centro de la Diversidad Cultural que dirige el profesor Benito Iradis, que es el del joropo venezolano. En toda su diversidad, no solamente una o dos o tres versiones o modalidades del joropo venezolano, sino en toda su inmensa diversidad. Aquí hay joropo para todos los gustos. Sí, sí. Y iniciamos ese, en el año 21, iniciamos el expediente en el campo de Carabobo, porque allí en el campo de Carabobo, en la comuna Brisas del Campo, allí se baila el joropo jorconiado, que es un joropo que se toca con violín y es la única versión del joropo venezolano en la que también la mujer zapatea, no solamente el hombre. Bueno, estaremos muy atentos para traer quizás algún grupo de este tipo de joropo para darlo a conocer, porque eso es lo importante de lo que se hace en nuestro país, dar a conocer cada una de esas cosas que se están haciendo en el ámbito cultural y sin duda alguna, como ya lo decía, si hablamos de música, Venezuela está sonando en el ámbito internacional de forma cultural. Muchísimas gracias Ernesto por acompañarnos la tarde de hoy en este punto de encuentro. Antes de finalizar, se nos había escapado algo sobre el Festival de Pesebres y es a través de qué redes sociales o por dónde estarán anunciando los ganadores de este importantísimo festival, las redes sociales del Ministerio de la Cultura, para que todas esas personas que hacen vida cultural en nuestro país, pues estén muy atentos a todas las actividades que viene haciendo el Ministerio con el sector público y privado para unificar este sector. Bueno, el anuncio, como te dije, lo vamos a hacer una vez que el jurado nos entregue su veredicto. Repito, Numa Molina, Aracelis García y María Antonieta Peña están a cargo de la selección de los 47 preseleccionados, 10 categorías, ellos nos darán el veredicto y procederemos a hacer el anuncio correspondiente el día 6 de enero, Día de Reyes, cuando, digamos, con todo el rigor en todas las redes, en todos los medios, juntamos con el apoyo para que sea del conocimiento de todas y todas. Yo quiero cerrar entregándote esta postal, perdón, esta postal no, esta es la tarjeta navideña del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que tiene este año una pintura típica de la Navidad venezolana de la artista Palmira Correa. Palmira es una artista que llaman artista popular, a mí no me gusta colocarle apellidos al arte, pero la llaman artista popular, artista en gemo, y ella fue el suceso de la Bienal de Arte de Venecia este año, Venezuela participó en la Bienal de Arte de Venecia y entre los artistas que presentamos estuvo Palmira, vendió todas sus obras, todas las obras exhibidas por Palmira en Venecia, se vendieron, hacían cola italianos, alemanes, portugueses, de todas las nacionalidades, incluyendo venezolanos, para ver la hermosa presentación de Palmira, así como de Mila Cuaz, de César Vázquez y de Jorge Recio que conformaron el trío de propuestas artísticas que se presentaron, de modo pues que este año Palmira nos coloca su pintura en esta tarjeta de Navidad. Gracias Ernesto, gracias por acompañarnos a tarde de hoy en este punto de encuentro y sin duda alguna pues el año 2023 tenemos información y Venezuela dará de qué hablar en todo el ámbito cultural nacional e internacional. Muchísimas gracias. Gracias a ti Mariana, un saludo feliz año para ti y para todas y todos. Así es, es momento de establecer una nueva pausa en este punto de encuentro, al regresar en la última parte del programa tendremos más información de interés, así que no sea parte de nuestras pantallas. Gracias.